¡Suscríbete al canal! Otra es mi sombra. Y la otra eres tú misma. El destino está escrito. Tras siete días de lluvia, la victoria llegará cuando suban las aguas. ¿Cuándo comenzará la batalla? ¿Venzamos o seamos derrotados? El momento ha llegado. En la pelea de mañana, no seré más que un señuelo. A nadie le importa si vive o muere. A mí sí. Tú céntrate en cumplir tu misión. No soy más que su sombra. Por nuestra victoria, ¡disparad! Ha llegado a mis oídos que tu mujer y tú conformáis un dueto musical. ¿Has luchado contra un maestro? Si por algo somos conocidos los Yang, es por acabar con nuestros adversarios en tres certeros y poderosos ataques. Si te hubieran descubierto, la habrías merecido. Pensamos o seamos derrotados el momento ha llegado. ¿Cuál es el movimiento real? ¿Cuál es el movimiento real? Dime, ¿cuál es la verdad? ¡Tomemos la ciudad! El comandante me prometió dejarme marchar. Ese chico es ahora casualmente mi sombra. ¡Chico es ahora el camino real! Gracias por ver el video.